No se puede hacer más, para que alarmarse antes de tiempo. Tenemos que hablar. Lo discutimos meses. Es una locura querer cambiarlo todo tan poco del estreno. Roma imperial. Tuniquita, guarachito. Es uno de los retos más importantes de mi carrera, es mi tour de France. No, no, tour de force. Dice el chipen que en este teatro se aparece Pedro Infante. Cuando decidiste cambiar la escenografía, yo pensé, todo se arregla con un par de tafiles. Lo tuyo es más grave, Isa. A ver, ¿por qué te dicen chipen? Es que antes de ser técnico, trabajó en un chipen de él. Explícame en qué momento estoy aceptando tanta humillación siendo quien soy. O sea, ¿cuándo dejé de quererme? Es que este país es más de actrices que de actores. ¿Una actriz? ¿Quién? Lo tomo porque es súper sano. Y trocitos de no sé qué cosas. Sin puta, no mames lo ligera que me siento. Esta es la primera llamada. ¿Ya se pueden abrir las puertas o no? Se nos acabaron los boletos. Ya no tenemos localidades. Ya están sus bonos. Porque lo que sí nos vamos a permitir es que se nos ande acusando de malversación de escenografía. ¡Sáquenlos de aquí! Por eso, ahorita mismo agarramos todas nuestras cosas y las renunciamos juntos. Bueno, porque chica es su madre al tren. A ver quién traga más que amor. Esta es... Segunda llamada. ¿Qué? ¡Mis actores se están matando! Lo que dije, parezco Walter Mercado. ¿Qué hacemos? Esta es... Tercera llamada. Tercera. Creo que va a ser moderna. Seguro va a durar horas.